Si tú te vas, la conocen, habla un poco de eso y de lo que significa esa relación tóxica. Si tú te vas, aquí estoy otra vez sufriéndote, debo estar loca, adicta al ayer, falso, brillante, no cambias la piel. Hoy me pregunto cómo aprenderé, tocando el fuego yo me quemaré, tanto me empujas que me haces caer. Si tú te vas, me volveré a enamorar, me volveré a desarmar una vez más. Si tú te vas, ay, pierdo el sentido, muero de frío, no puedo más. Si tú te vas, dime tú, tú, si tú te vas. Recuerdas las tardes soñando a volar, tu mano en mi mano mirando al mar. Me cuesta entender por qué me haces llorar. Noche sin piedad, en la oscuridad, hoy lo veo con claridad, claridad. Cuando me entré, dejé respirar. Si tú te vas, me volveré a enamorar, me volveré a desarmar una vez más. Si tú te vas, me volveré a desarmar, me volveré a desarmar una vez más. Noche sin piedad, en la oscuridad, hoy lo veo con claridad, claridad. Cuando me entré, si tú te vas, me volveré a desarmar una vez más. Si tú te vas, no entiendo el sentido, muero de frío, no puedo más. Si tú te vas, me volveré a desarmar, me volveré a desarmar, me volveré a desarmar. ¡Gracias!